19, viene Nandes, va a haber saque de banda que va a ser el equipo compatriota, gana Chile por un tanto contra cero, sacará la pelota Naitan Nandes, Uruguay devolverá, cansado Uruguay, va a sacar la pelota el conjunto compatriota, va a devolverla Naitan Nandes, se acomodan las medias Naitan Nandes, sacará el futbolista Fernandino, va a devolver Naitan Nandes, mira Nandes, pide Torres, se muestra Suárez, va a sacar la pelota Nandes, muy cubierto todo el sector defensivo chileno, qué pasa, allá tiene un problema con las medias, Nandes y con las canilleras, ahí se las acomoda, Nandes va a sacar la pelota, la pide Torres, viene el saque de banda, quiere abrir las piernas Suárez, la saca Chile, la pelota viene sobre la media cancha, la domina Godín, Godín con la pelota y está Godín cerca de 20 del segundo tiempo, no puede Uruguay, la pelota para Cáceres, gana Chile por un tanto contra cero, va atrás para Godín, Godín con la pelota, las buenas ideas que vimos antes del gol de Chile, se han perdido, acá va la pelota para Nandes, tengo la sensación de que dependemos del pibe Torres, la pelota para Suárez, Torres tiró, el remate va a perderse al córner, sacado por Bravo, el remate va a perderse al córner, sacado por Bravo, le pegó Torres, forzó una gran contención del arquero. El primer remate directo al arco de Uruguay en el segundo tiempo, notable volea de Torres, brillante el arquero Bravo. Córner que va a hacer Torres, va a levantar el centro el gurí, que entró para ser el revulsivo, lo está consiguiendo, tiene que encontrar compañía, le va a pegar a la pelota Torres, va a abrir el centro del futbolista de Peñarol, va a pegarle Facundo Torres, se muestra Cavani, se muestra Suárez, van los zagueros a buscar el golpe de cabeza, pide vecino, ahí me llama el gol, viene el centro, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol, Suárez, gol, gol, uruguayo, Luis Suárez, Luis Suárez, llamó el gol nomás, el centro servido de la banda de la derecha, por el cuervo Facundo Torres, un golpe de cabeza de vecino, y Suárez, que la empuja a la red, empató Uruguay, empató el pistolero, lo hace Suárez, ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Suárez, está en 1 a 1! El equipo más que jugando el partido lo estaba luchando, el amor propio del equipo lo llevó a la conquista del empate, estaba muy replegado Chile, antes, el formidable remate de Torres, que provocó este tiro de esquina, y después el cabezazo de vecino, para el encuentro de Luis Suárez con la red adversaria, lo empata Uruguay, luchando el partido. Sport 8.90